Así es, buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital, ubicados específicamente en el Boulevard del Este, salida lo que es el municipio de La Lima, cuando hace unos minutos una rastra cargada de lo que es Palma Africana, estuvo a punto de provocar una tragedia cuando cayó encima de estos vehículos que estamos observando en estos momentos, aquí se ha paralizado completamente lo que es el tráfico vehicular, mientras tanto, en frente de Sicalpules también, una persona ha sido trasladada hacia un centro asistencial en otro accidente, a pocos metros donde estamos en estos momentos, pero como podemos observar aquí, lo que es la rastra completamente se ha desplomado y ha venido a impactar contra estos vehículos, que estamos viendo en estos momentos, vamos a ver aquí, señor, ¿usted observó? Sí, yo lo observé cuando venía la rastra. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el carro se metió y se le metió la rastra, y entonces cuando se le metió la rastra, quiso que apiárselo, pero ya no pudo, y entonces cuando se llevó los dos carros aquellos, este y otro que estábamos allá. ¿Este vehículo estaba parado ahí? No, no, venía siendo de retorno, por ahí. ¿Venía siendo de retorno? Sí, yo venía de retorno así como venía. ¿Por eso fue que se dio vuelta? Por eso que se dio vuelta la rastra, así. Porque la rastra viene a su derecho, pues. Sí. Exacto. ¿Usted dónde venía? Yo venía por el tránsito, cuando miré todo el macaneo de la rastra, siendo ya. Pero ya viene arrollando todos los carros ya él, ya. ¿Cuál es su nombre? Julio Alberto Hernández. ¿Usted viene de trabajar? Yo vengo de trabajar, sí. Bueno, aquí, señor, ¿usted traía un vehículo? ¿Panejaba algún vehículo? Sí, no, 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 no. ¿Quién andaba en la rastra? No, no sé, yo creo que ya lo detuvo los de tránsito, pero no sé, la verdad. ¿Usted no conducía ningún vehículo? No, no, gracias a Dios, solo miré el desastre, pero no, no. Pero gracias a Dios no hubiera muerto. Gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias. Abogado Pablo Gerardo Matamoros, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Nos informan, hace unos minutos también, un tiroteo en el sector de Locotío. Esto deja una persona herida, también ha sido trasladado, en este momento va a ser trasladado hacia la sala del hospital Mario Catarino Rivas. Con este contacto a esta hora, desde la ciudad de San Pedro Sula, completamente en vivo y en directo, nosotros regresamos a Estudios Principales. Buenas noches. Buenas noches.